Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hay dos textos bíblicos que me han movido a la preparación de esta reflexión. El primero, aquello que encontramos en la primera carta de Juan, dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Y luego en el Evangelio encontramos que un joven se acerca a Cristo, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida, para llegar a la vida eterna? He querido orientar esta reflexión principalmente para nuestros jóvenes. Es una de las características más sobresalientes, más hermosas, de los comienzos y del camino y desarrollo de este grupo de oración. Y por eso, me he puesto a pensar, ¿qué podría yo aconsejar a un joven? Si alguno me preguntara, hombre o mujer, me preguntara, ¿yo qué tengo que hacer? En el hoy de mi país, en el hoy del mundo, con las posibilidades, con las dificultades que tenemos hoy, ¿qué tengo que hacer para tener una vida plena, para alcanzar vida eterna? ¿Cuál podría ser la recomendación para alguien que hiciera esa clase de pregunta? Y me puse a pensar, que en la mayor parte de las tarjetas que utilizamos, tarjetas débito o tarjetas crédito, tiene su importancia el número 16, porque las tarjetas de crédito tienen 16 dígitos, ustedes han visto, son 4 series de 4. 4 series de 4, es decir, ¿cuál podría ser esa clave, creo que la palabra clave también es bien interesante, esa clave para situarnos en la vida? En síntesis y sin más introducción, lo que quiero compartirles son 16 recomendaciones para la juventud de hoy. Vamos con la primera serie de 4. Y esta primera serie tiene que ver con lo que podríamos llamar la introducción, la disposición de tu ánimo. Primer consejo, no pongas ni tu orgullo, ni tus excusas en las circunstancias de tu origen. Hay que evitar las dos cosas, o sea, en realidad son dos consejos. Evitar el orgullo, orgullo vano, que a veces tiene uno por la familia de la que viene, por la gente que ha venido antes que uno, pero evitar también las excusas, y quizás de esto padecemos bastante en algunos lugares en Latinoamérica. Como una especie de complejo de inferioridad, como una especie de facilidad de disculpar y de excusar lo que somos, porque vengo de un estrato de mucha violencia, de una zona de mucha violencia, o porque vengo de una clase social muy pobre, o porque no he tenido oportunidades en la vida. La síntesis de este primer consejo es, ni el orgullo sirve, ni las excusas sirven. Mi primera recomendación para mis queridos jóvenes es, no digas más explicaciones, no pongas más excusas. Haz la suma de lo que has recibido, haz la suma de lo que tienes, haz el inventario de tus recursos, y empieza desde ahí. No sirve de nada disculparse uno, no sirve de nada culpar a otros, y para esas dos cosas somos muy hábiles, me parece a mí, en general los latinoamericanos. La culpa siempre la tiene otro. La culpa la tiene mi papá, que era un borracho. La culpa la tiene el gobierno, que nunca se preocupa en nosotros. La culpa la tiene la iglesia, porque no predican. La culpa la tienen los ricos, porque acaparon. La culpa la tienen los comunistas, porque han traído violencia. No sirve de nada. Las excusas, el inculpar a otros, no sirve de nada. Entonces, si tú quieres recibir una primera sugerencia, para que tu vida, para que tu juventud, tengan una plenitud de sentido, la primera recomendación es esa. No más excusas, no más orgullo, ni el orgullo de que soy colombiano, soy boliviano, soy de la sierra, soy de la pampa, soy del valle, no sirve de nada. ¿Has recibido cosas buenas? Como todos los demás. ¿Has recibido cosas malas? Como todos los demás. El muchacho, que es hijo único, y que está saturado de dinero y de juguetes, en Noruega, ha recibido muchas cosas, vive en un ambiente de seguridad social, y de altísimo desarrollo tecnológico y médico. Tiene sus propias soledades, tiene sus propios problemas. El niño que nace en África, el niño que nace en La Paz, el niño que nace en Potosí, el niño que nace en Concepción, Chile. Parte de esa base. Todos hemos nacido con una tabla que tiene cosas positivas y cosas negativas. Suma cuáles son tus fortalezas, ten presente cuáles o cuáles son tus debilidades o carencias, haz el balance de eso, y en algún momento en tu vida, dile a tu propio corazón, este es mi comienzo, aquí empiezo yo. Es admirable lo que sucede cuando tomamos ese tipo de decisión. Porque inmediatamente empezamos a mirar a las demás personas, no como los responsables de hacernos felices. Oye esa frase, el que está buscando culpables, también le está diciendo al mundo, tú eres responsable de hacerme feliz a mí. Ejemplo, el que cree que todos los problemas que tiene se deben a este gobierno que tenemos, en el fondo lo que está pensando es, el gobierno tiene el deber de hacerme feliz a mí. no asignes la raíz, la causa de tu felicidad, de tu desarrollo, de tus posibilidades, no asignes esa causa, ni en ricos, ni en pobres, ni en ideologías políticas, ni en ninguno de los ejemplos que hemos dado de gente a la que culpamos. Una vez que tomas este consejo en serio, descubres que los demás también están haciendo su propia batalla, unos de una manera honesta y bella, otros de una manera sucia. Los siguientes consejos pueden servir algo para saber cómo manejar esas situaciones. Entonces, terminemos este primero. El primero es, no te sirve el orgullo, no te sirven las excusas, en algún momento de la vida, suma lo que tienes, siempre encontrarás que es mucho más lo positivo que has recibido, suma lo que tienes, agradecelo, eres creyente, agradecelo a Dios, agradecelo a tus padres, agradecelo a tu país, hay cosas que son deficientes, muy bien, tomo nota, esto me ha hecho falta y a partir de ahí, aquí empieza mi vida. Estamos en la parte, estos son cuatro series de cuatro, la primera serie es la introducción, es decir, el punto de partida, la disposición de alguien. Segundo punto, aprender, no te hace daño, declarate discípulo, declarate discípulo, y esto vale para los jóvenes y para los que ya no somos tan jóvenes, declarate discípulo, devuélvete el derecho de aprender, renegar, gritar, destruir, no produce fruto, no produce fruto, entonces, declarate discípulo, mientras hay unos, que están renegando, hay otros que están aprendiendo, pregúntame, quienes van a ser los líderes, en unos pocos años, declarate discípulo, aprender, y aprender de quién, mira, mi sugerencia es esta, aprende de todo el mundo, esto se lo aprendí yo, a mi mamá, un día me sorprendió, con esa perla de sabiduría, me dijo, yo aprendo de todo el mundo, del jardinero, que viene a cortar el pasto, y organizar las flores, de la señora, que atiende la caja registradora, en la tienda, o del obispo, que predica, con mucha elocuencia, de todos aprendo, cuando conozcas a una persona, siempre te podrás fijar, en qué es detestable, qué es fastidioso, o qué es peligroso, de esa persona, pero puedes cambiar tu mirada, puedes mirar a esa persona, y decir, y yo qué le puedo aprender, a esta persona, mi sugerencia es, aprende de los mayores, mayores en todo sentido, antes de decir, mi papá es un tonto, hazte esta pregunta, qué has aprendido de él, y qué te has negado, a aprender de tu papá, pero es que mi papá, es un tipo violento, incrédulo, con él no se puede hablar, correcto, ya me hiciste la lista, de los defectos, es sólo defectos tu papá, bueno, después de todo, creo que él es buen amigo, es buen amigo con sus amigos, ya encontraste algo, aprende lo bueno, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, aprender, es la capacidad, de buscar siempre, dónde está lo bueno, en esa persona, entonces aprende de tus padres, aprende de tus maestros, si una persona es joven, y quiere ponerle cuidado, lo que estoy diciendo, la mejor manera de aprenderte, de los maestros, de los predicadores, de la gente que inspira, es, no mires tanto, el cúmulo de sus conocimientos, por ejemplo, un profesor de economía, te va a decir en el año 2012, las teorías que hay hasta el 2012, te puedo asegurar, que en el año 2020, eso ya estará superado, lo que hay que aprenderle a un maestro, no es tanto, el cúmulo, de sus conocimientos, que quizás está mejor puesto, en Wikipedia, lo que hay que aprenderle a un maestro, es, ¿qué lo mueve? ¿cuál es su motor? ¿qué busca? Aprende de la gente que tiene poder, aprende de ellos, antes de renegar, o de caer en una adulación ridícula, los dos extremos se ven en la sociedad, la gente que adula el poder, y la gente que reniega del poder, el adulador y el criticón, se parecen en algo, ninguno de los dos aprende, el adulador a todo tiene que decir, amén, porque así lo dijo el presidente, porque así lo dijo el magistrado, porque así lo dijo el diputado, amén, no piensa, no aprende, el criticón tampoco aprende, si lo dijo el presidente es una tontería, si lo dijo mi enemigo es una tontería, si lo dijo ese partido es una tontería, no aprende, aprende tú, de los mayores, aprende de los menores, papás, especialmente los papás jóvenes, tienen una oportunidad magnífica en este momento, cuando sus niños les hagan preguntas, tomen en serio las preguntas de ellos, a menudo son las preguntas más profundas y fecundas de la humanidad, aprende de los menores, aprende de tus enemigos, ¿quieres encontrar un modo cristiano de vengarte? aprende de tu enemigo, una civilización interesantísima es la civilización romana, y una de las claves de éxito de los romanos, era esta, ellos cuando iban a la batalla, iban con lo mejor de sus ejércitos y sus estrategias, lo que sabían hacer, pero no las ganaban todas, no las ganaban todas, lo más interesante es que pasaba cuando perdían, en la primera de las batallas que tuvieron los romanos, contra un imperio que existió en el norte de África, Cartago, los cartagineses, en la primera de esas batallas, los cartagineses que se movían muy bien en el agua, les dieron una tunda, una golpiza y una derrota impresionante a los romanos, es decir, les hicieron morder el polvo, ¿qué hacen los romanos? los romanos aprenden, perdieron muchísimas cosas, pero ganaron una, una, y creo que fue solo una, un barco, un barco de los cartagineses, tomaron ese barco, y lo desarmaron pieza por pieza, y aprendieron a hacer barcos, en el siguiente enfrentamiento con los cartagineses, ¡ah! ya los romanos habían aprendido, aprende de tu enemigo, maldecir al enemigo, renegar del enemigo, criticar al enemigo, insultar al enemigo, son todas actitudes tontas, lo único sabio es aprender del enemigo, además, cuando aprendes del enemigo, lo debilitas, el fundador de mi comunidad, se llama Santo Domingo de Guzmán, el enemigo, de los sacerdotes, el enemigo de la fe, y el enemigo de la iglesia, es el demonio, una vez, estaba Santo Domingo, caminando, por uno de sus conventos, de los conventos nuestros, y se le aparece, el mismísimo demonio, ¿qué hace Santo Domingo? Descubre que tiene una oportunidad preciosa para aprender, ¿quién tiene poder sobre el demonio? Cristo, entonces le dice, en el nombre de Cristo, me vas a acompañar, vamos a recorrer este sitio, al demonio le toca obedecer, porque es en el nombre de Cristo, y entonces Santo Domingo va con el demonio, y le va diciendo, y le va preguntando, al demonio, al archienemigo, a ver, en esta biblioteca donde estamos, ¿cuáles son tus estrategias aquí? Ah, pues, y el demonio siempre forzado, porque no quiere soltar sus secretos, pero como es en el nombre de Cristo, le toca, al demonio le tocó soltar todos sus secretos, ¿qué era lo que trataba de hacer en la biblioteca? en el comedor, en la iglesia, a ver, ¿qué haces con los frailes en la iglesia? Intento dormirlos, eso fue lo que dijo el demonio, entonces date cuenta, declarate discípulo, tercero, prepárate mental y emocionalmente, para ser minoría, juventud, paseña, boliviana, latinoamericana, prepárate para ser minoría, es una actitud mental supremamente importante, porque está demostrado, que a nivel global, a nivel mundial, el paso, la transición, en donde la mayoría de los católicos jóvenes, pierden lo que han ganado con años de esfuerzo, es el paso de la secundaria, a la universidad, sobre todo, en ese paso, es donde encuentran, las mayores dificultades, y que se hace, en ese caso, porque sucede eso, porque resulta que, con mucha frecuencia, en secundaria, en el colegio, puedo estar con un grupo de amigos, que comparten mi mismo estilo, mi misma educación, y mi misma fe, para muchos jóvenes, sobre todo, los que tienen que viajar, a lugares distantes de su familia, la universidad, es el primer momento, en el que tienen que enfrentarse, a una realidad durísima, y es, estar con gente, que no comparte lo que yo creo, gente que no apoya, lo que a mí me gusta, y es entonces, donde se sienten débiles, por eso, hay que anticiparse, la vida en buena parte, se parece a una batalla, hay que anticiparse, cuando yo vaya, a entrar a un nuevo trabajo, no debo ir con la idea de, voy a llegar, y todo el mundo va a ser, justo, equitativo, piadoso, probablemente carismático, no, voy a llegar, y voy a ser minoría, parte de esa base, voy a ser, de los poquitos, que no apoyan, el matrimonio gay, voy a ser, de los poquitos, que no apoyan, el aborto, voy a ser, de los poquitos, que no se burlan, de la iglesia, voy a ser, de los poquitos, que hablan, de su unión, y amor con Cristo, sin temor, y sin vergüenza, voy a ser, de los poquitos, prepararse, mentalmente, para ser, de los poquitos, es algo, que da una fortaleza, enorme, quienes son, los grandes maestros, de este consejo, de esta recomendación, los judíos, una cosa, que siempre, me ha llamado la atención, y lo ve uno, especialmente, en los aeropuertos, norteamericanos, donde siempre están, moviéndose familias judías, es que, a los niños, niños pequeños, ya les ponen, ese gorrito negro, ese gorrito negro, que no se llama gorrito, sino se llama como, quipa, ese gorrito negro, esa quipa, que se pone, ustedes saben, que significa, significa, yo estoy por debajo, de la ley, eso es lo que significa, la quipa, estoy por debajo, de la ley, y entonces, a los niños, de 6 y de 7 años, ya les ponen, su quipa, por supuesto, tienen que agarrarse, ahí con unos ganchitos, y unas cositas, ¿cómo se hace, para explicarle, a ese niño, que él va a llevar, algo que ningún otro niño, lleva, las mamás, le hablan, en voz muy baja, y muy amorosa, a su niño, y le dicen, acuérdate, acuérdate, que tú y yo, somos del pueblo elegido, acuérdate, nosotros somos, del pueblo elegido, somos del pueblo de Dios, nosotros somos distintos, ¿cierto que si mi amor? Si mamita, bueno, entonces, por eso tú, te vistes distinto, porque tú y yo, somos del pueblo elegido, los enseñan a ser distintos, entonces, la niña mormona, la niña judía, la niña amish, la niña cuáquera, la niña testigo de Jehová, todas esas niñas, y todos esos niños, aprenden algo, desde muy pequeños, yo soy distinto, y no hay problema con eso, soy distinto, yo oí, una entrevista muy interesante, que le hacían, a una judía, ultra ortodoxa, que no vive en La Paz, que no vive en Bogotá, ella vive en Londres, cualquiera diría, el lugar menos religioso, y menos respetuoso, de las tradiciones religiosas, del mundo, Londres, y resulta, que, las hijas, de esta señora, son felices, de ser vírgenes, mis virginidad, mi virginidad, no está en rifa, mi virginidad, no es un premio mayor, mi virginidad, es para aquel, que la merezca, soy elegida, prepárate, para ser minoría, no eres igual, que todos, cuarto consejo, y con esto, terminamos la parte, de lo que hemos llamado, la disposición de ánimo, querido joven, querida joven, hay tres grandes escuelas, que empiezan, con la letra S, tres grandes escuelas, empiezan, con la letra S, la soledad, el silencio, y el sufrimiento, soledad, silencio, sufrimiento, resulta, que la mayoría, de los jóvenes, detestan, estar solos, la mayoría, de los jóvenes, detestan, estar en silencio, la mayoría, de los jóvenes, y los no tan jóvenes, detestan, en el sufrimiento, pero esas tres, son las verdaderas, escuelas, de una persona, que habla todas horas, uno no espera, que salga nada profundo, pero si una persona, tiene que estar callada, durante muchas horas, probablemente, cuando habla, tiene algo que decir, por eso hay un refrán, que dice, hay gente que habla, porque tiene que decir algo, y hay gente que habla, porque tiene algo que decir, y son dos cosas, muy diferentes, si tú quieres, reactivar, tu cerebro, para que sea tu aliado, cuando yo era, joven, una de las burlas crueles, en el colegio, burla que, por supuesto, no tiene nada de cristiano, era que le decían, a por ahí alguno, cuando se equivocaba, o esto, es que, a él, la cabeza, lo toma del pelo, el cerebro, no le ayuda, si tú quieres, reactivar tu mente, si tú quieres, reactivar tu cerebro, tú necesitas silencio, fisiológicamente, esto está demostrado, te voy a decir, qué es lo que sucede, cuando una persona, no hace silencio, la mejor manera, de demostrarlo, es haciendo una comparación, con la comida, vamos a tomar, todo lo que tú comes, en un día, lo que tú comes, lo normal, tu desayuno, tal vez tomas algo, media mañana, tu almuerzo, tal vez, una cena, alguna que otra cosa, vamos a tomar, todos los alimentos, tú y yo, si los ponemos, sobre esa mesa, y vamos a distribuirlos, en pequeñas cucharadas, cucharaditas, y entonces, vamos a ponerte, en este ejercicio, cada tres minutos, te vas a comer, una cucharadita, o sea, tú no vas a desayunar, sino que, te tomas, una cucharadita de leche, por ejemplo, leche, si eso está en tu dieta, a los dos minutos, otra cucharadita de leche, a los cuatro minutos, un pedacito de pan, a los seis minutos, una cucharadita, de jugo, de mandarina, de naranja, de lo que sea, a los diez minutos, un pedacito mínimo de huevo, si es que desayunas con huevo, es decir, vamos a regar tu comida, por todo el día, de modo que, todo el día, estés comiendo, el daño, tan salvaje, que eso produce, en tu digestión, es impresionante, porque resulta que, obligas a tu estómago, a que trabaje, todo el tiempo, hay algunos que dicen, que es bueno distribuir la comida, en unas seis porciones al día, pero yo no he oído a nadie, que diga, que es bueno distribuir la comida, en doscientas quince porciones, y estar comiendo, desde las siete de la mañana, hasta las diez de la noche, tu organismo, necesita, recibir, procesar, absorber, desechar, así funciona la digestión, así funciona la respiración también, recibir, procesar, absorber, desechar, cuando tú estás oyendo, todo el tiempo, estás recibiendo, todo el tiempo, entonces, todos los otros procesos, se dañan, no tienes tiempo, de procesar, vives en la superficie, de las palabras, no tienes tiempo, de absorber, no tienes tiempo, de desechar, por eso necesitas silencio, por eso necesitas soledad, si ustedes, queridos amigos, quieren en algún momento, empezar una existencia, con mayor significado, una vida, que merezca mejor ese título, una condición ineludible es, necesitan silencio, en el silencio, se da el procesamiento, de la información, y en el procesamiento, de la información, es donde surgen, las conclusiones, las ideas, las inspiraciones, los análisis, las meditaciones, ahí, en ese silencio, silencio, es silencio, no es únicamente, que no se oiga afuera, silencio significa, no audífonos, no radio, no televisión, no internet, ¿cuántos minutos, estás a solas, contigo, en esas condiciones? Muchos jóvenes, no soportan, se han presentado casos, de verdadero síndrome, de abstinencia, síndrome de abstinencia, es lo que le da al drogadicto, cuando le quitan, la sustancia, a la que está acostumbrado, es famoso, un experimento, de un profesor, universitario, en Estados Unidos, que cuando llegaban, los jóvenes, para una especie, de retiro, que él no llamaba, a ese retiro, lo primero que hacía, era desconectarlos, nada, ningún celular, no, 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 ningún celular, nada, nada, ninguna comunicación, nada, después de una, primera fase, de rechazo, y de angustia, no me puedo comunicar, no me puedo comunicar, pasada esa primera fase, llegaba una segunda fase, una resignación amarga, me trajeron esta porquería, está bien, de acuerdo, ya se quedó con mi celular, está bien, estoy aquí, ahora qué, entonces, lo primero, el rechazo, lo segundo, la amargura, por ahí, a partir, de las 30, o 36 horas, después de esa desconexión, la persona, empieza a reconectar, interiormente, sus neuronas, sus recuerdos, sus sueños, cómo vas a tener, verdaderos anhelos, si no los puedes escuchar, porque estás oyendo, únicamente hacia afuera, el gran valor, en la juventud, el verdadero valor, de la juventud, empieza ahí, en el valor, de tener un tiempo, de verdadera desconexión, si te resulta, demasiado fácil, desconectarte, y quedarte quieto, como meditando un poco, como reflexionando, sobre tu vida, trata de caminar, por ejemplo, en un lugar tranquilo, ese es un buen recurso, bueno, entonces, esa es la disposición, de ánimo, resumimos, deja las excusas, no sirven de nada, simplemente hace el balance, esto es lo que tengo, en mi vida, otros tendrán otra cosa, lo que yo tengo, es esto, y de aquí empiezo, segundo, declarate discípulo, aprender no hace daño, aprende de todo el mundo, y no se te olvide, hay que aprender de los enemigos, tercero, prepárate para ser minoría, cuarto, las tres grandes escuelas, silencio, soledad y sufrimiento, vamos con la segunda, la segunda serie de cuatro, segunda serie de cuatro consejos, a esta segunda serie, yo la llamaría, las actitudes básicas, lo primero es disposición de ánimo, lo segundo es actitudes básicas, algo así como los pilares, de tu nueva vida, adelanto algo, en la última serie, de estas recomendaciones, va a aparecer, todo lo que para nosotros, es más importante, la fe, ustedes se darán cuenta, que en realidad, estos consejos, solo funcionan bien, si uno los relaciona a todos, pero hay que darlos, en algún orden, así que, no me he olvidado de la fe, no me he olvidado del amor a Cristo, no me he olvidado del amor a la iglesia, eso llega en su momento, vamos con nuestra segunda serie, las actitudes básicas, primera actitud, no esperes, a que te contradigan, para corregirte, una de las grandes ambigüedades, que todos hemos padecido, en la juventud, es que cuando nos conviene, queremos ser como niños, y cuando nos conviene, queremos ser como adultos, a la hora de manejar, mi dinero, de manejar mi tiempo, de manejar mis amistades, yo soy un adulto, que nadie se meta conmigo, yo organizo mi vida, como me parezca, ah, es un adulto, muy bien, y ahora, que voy a vivir mi vida, como me parezca, papá, dame la plata, entonces, para eso, si queremos ser niños, queremos tener, independencia, en las decisiones, y dependencia, en los recursos, yo no soy economista, pero a mi algo, me hace sentir, que ahí hay una contradicción, independencia, en las decisiones, y dependencia, en los recursos, algo no funciona ahí, no esperen, a que te contradigas, para corregirte, una de las cosas, en las que nos gusta, ser niños es, mientras, no se metan, conmigo, yo, dejo correr, mi deseo, mi gusto, mi capricho, mi preferencia, pero el primer signo, de madurez, es la capacidad, de corregirse, a sí mismo, una pregunta, que es muy interesante, hacerle, a la gente joven, es esa, ¿cuándo fue la última vez, que tú te corregiste de algo, antes de que te lo dijeran? para sorpresa mía, cuando he hecho esta pregunta, he encontrado, que muchos no se acuerdan, y algunos han dicho, creo que eso no lo he hecho nunca, esto es gravísimo, porque esto indica, que estamos viviendo, con una actitud básica, de que yo lo puedo todo, me lo merezco todo, y yo soy el límite, para mí mismo, y esa es una actitud, absolutamente desquiciada, es loca, ¿cuándo fue la última vez, que tú te corregiste, antes de que tu mamá, te lo dijera, antes de que tu papá, antes de que tu profesor, antes de que el cura, dijera algo, tú te corregiste, entonces, una primera actitud básica es, oye, yo puedo corregirme, o sea, yo puedo examinar mi vida, y mejorarla, esto es clave, este es el motor, esta es la columna, dentro de esas actitudes básicas, yo puedo darme cuenta, y yo puedo corregirme, repito, luego veremos, que para todo esto, por supuesto que necesitamos, la fuerza, el poder del Señor, pero lo primero, es que te des cuenta, que si vas a ser independiente, si vas a ser un ser independiente, que se denote la independencia, en eso, en que eres capaz, de examinar lo que haces, y eres capaz, de decir, aquí hay algo que corregir, segundo consejo, lo valioso, sale de las mentes, con capacidad de enfoque, y resistencia, hay una palabra, que se utiliza en inglés, que es la palabra multitasking, se suele traducir, por multitarea, multitarea es, tengo el televisor encendido, estoy hablando con el celular, por el celular, con mi amiga, y estoy haciendo un trabajo, y de vez en cuando miro, si entro un mensaje, en el chat, multitasking, el televisor, porque no me puedo perder el programa, la tarea, el deber escolar, porque tengo que acabarlo, mi amiga, porque me llamó, y está viendo además el mismo canal, el chat, multitasking, ¿puede el ser humano hacer eso? claro, además está demostrado, de eso he comentado en otras predicaciones, está demostrado que especialmente el cerebro femenino, tiene una gran capacidad para multitasking, puedes decir que esa es una obra de Dios, o puedes decir, que Dios a través de la evolución, o si no crece en Dios, dirás que fue simplemente la evolución, pero lo cierto es que el cerebro femenino, tiene esa capacidad que resulta muy útil, para criar niños, por ejemplo, en un niño hay que examinar al mismo tiempo, si hizo popó y tiene hambre, porque resulta que no son excluyentes, entonces el multitasking es muy útil para criar, admitamos que todos necesitamos algo de multitasking, en distintas instancias de la vida, pero no en todo, y lo que te estoy sugiriendo es, en ciertos momentos de tu vida, lo verdaderamente valioso, requiere que concentres tus fuerzas, en un punto, otro nombre que tiene este consejo es, quien maneja tus prioridades, la típica adolescente, que aquí tiene el celular, que está viendo la película, que aquí está haciendo el deber escolar, con este ojo mira el chat, con el otro ojo controla al hermanito, esa típica adolescente, aparentemente lo logra, aparentemente, pero viene esta pregunta, quien maneja las prioridades en la vida de ella, que es una prioridad, prior, en latín es lo que va primero, lo que va adelante, uno no puede manejar prioridades, si no se detiene a sopesar, que importa más que qué, en ese multitasking, del deber escolar, el chat, el hermanito, el televisor, la llamada, finalmente todo termina valiendo lo mismo, y todo termina valiendo poco, pero en ese deber escolar, por ejemplo, se estaba hablando de la historia de Bolivia, y se estaban diciendo una cantidad de mentiras, sobre la historia de Bolivia, pero como a ti no te interesa la verdad, de la historia de Bolivia, si no te interesa acabar pronto en tu deber, para seguir hablando con tu amiga, para seguir terminando tu chat, para seguir controlando, o educando a tu hermanito, para seguir viendo en la película, quiere decir que tú trabajas, en un nivel tan de superficialidad, que cualquier tontería, que venía en ese libro de historia de Bolivia, te lo tragaste entero, no tienes capacidad de análisis, no tienes capacidad de crítica, dicho de otra manera, estás en las garras de los medios de comunicación, sean los medios del Estado, sean los medios del mercado, sean los medios de Estados Unidos, o sea la cantante de moda, estás en las garras de lo que te pongan por delante, y entonces si la cantante de moda dice, que es supremamente interesante ser lesbiana, eso se te entra, y si la cantante de moda, o la actriz de moda dice, que el amor está por encima de todas las barreras, y por consiguiente, si yo quiero tener un bebé, nadie me lo puede impedir, esas cosas se te entran en la cabeza, porque no tienes capacidad de análisis, hacer un deber escolar, para dejar entre comillas tranquilo a un profesor, ya le hice su puerca tarea, ya le hice su deber, para lograr eso, no se necesita pensar, pero para ser un ciudadano consciente, un ciudadano que el día de mañana, pueda preguntar realmente, por qué el país está como está, o en qué momento se vendió el país, y esa es la gente que vamos a necesitar, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Honduras, en Guatemala, para ser un interlocutor válido, una persona pensante, no se puede, mientras estás aquí resolviendo el comentario, de tu amiga que te cuenta, que finalmente el novio la echó, pero al fin le hizo una cara como que sí, entonces tú estás haciéndole dirección espiritual, a tu amiga, estás viendo la novela que cuenta, que están preparando una fiesta, en Glee, y estás viendo, como el hermanito, parece que se tragó un balín, y estás viendo el chat, donde tu ex novio te dice, volvamos, así sea, nada importa nada, nada importa nada, entonces, yo reconozco que muchas veces en la vida, por muchas circunstancias, uno tiene que hacer multitasking, pero te digo esto, te digo esto, tiene que haber ciertos momentos en tu vida, como actitud vital, en el que tú digas, uy, este tema está serio, ese tema puede ser el de tu amiga, ese tema puede ser el de la televisión, yo no digo que necesariamente todo sea superficial, solo te digo una cosa, requiere atención, atención de tu parte, tercera actitud básica, querido amigo, querido joven, tú vas a ser un consumidor toda tu vida, ¿por qué han tenido éxito los tablets? Esto que yo tengo, funciona en parte como teléfono, en parte como tablet, ¿por qué tienen éxito los tablets? Mira, los tablets tienen éxito por una razón muy sencilla, porque te vuelven consumidor, ¿qué es un tablet? Un tablet es una pantallita, que hace que ahora, ya no te manden las instrucciones, solamente a la sala de tu casa, ¿ves? Ahora ya te dicen lo que tienes que hacer, y cómo tienes que ser, en todas partes, antes uno tenía que entrar a la sala de televisión, sentarse, encender el aparato, imagínense queridos jóvenes, que yo conocí, televisores sin control remoto, así de viejo soy, yo alcancé a conocer, televisores que uno tenía que pararse, y hundir el botoncito, y hay por aquí otros dos o tres mayores, que también conocieron eso, ese fue el primer control remoto, un palito, entonces date cuenta, nosotros somos consumidores, consumidores de contenido, consumidores de música, consumidores de modas, porque el mercado nos necesita así, les voy a contar una cosa muy triste, a los que les gusta la música, a los que oyen mucha música, yo oigo muy poquita música, y no soy autoridad, ni más faltado, pero a los que les gusta la música, les tengo una noticia, muy, muy preocupante, y muy triste, resulta que la música actual, está diseñada como los carros actuales, para que no dure, tú no puedes hacer una canción buena, que sea comercial hoy, no se puede, porque si tú haces una canción, que sea demasiado buena, una canción que le lleve satisfacción, inspiración, placer, buenos recuerdos, buenos momentos a la gente, durante cinco años, durante cinco años, dejan de comprar, la música actual, esa música que vive la gente aquí, la música, el tun, 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 esa música es desechable, des, des, desechable, es una música desechable, nos quieren consumidores, a todas horas, por eso necesitan manipular, a las niñas hermosas, como las que hay aquí, necesitan manipularlas, para mandarles este mensaje, es que fíjense, que los pobres publicistas sufren, ser publicista, es muy complicado, porque miren, voy a tomar aquí, esta pieza de tela, hermosa, que tiene que hacer el publicista, el publicista tiene que hacer, esta operación con tu cabeza, mírenme bien las jovencitas, miren lo que tiene que hacer el publicista, el publicista te tiene que decir, en este momento estamos en febrero, el publicista te tiene que decir, mira, si para marzo, no has comprado esto, eres la más fea, eres la más fea, estás desactualizada, eres una mujer sola, nadie te va a querer, eso se lo tiene que decir en febrero, en febrero, pero resulta que ella no puede luego sentirse feliz, no puede sentirse feliz con esto, no puede, porque si ella se siente feliz con esto, ya quedó feliz, ya no compra, ves que le toca a este hombre, le toca, le toca, pasen ahí por favor, el siguiente objeto de compra, páselo, 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 eso, páselo, muy bien, lo pasó, miren, que le toca al publicista, en febrero tiene que decir, niñas, las que todavía tengan esto, no saben nada, ahora, lo que tienen que hacer es comprar esto, y tienen que convencerte dos meses después, o tres meses después, de que si no compras esto, eres fea, te quedará sola, nadie te querrá nunca, oiga, y cada tres meses, le tienen que hacer a uno ese juego, y lo mismo con la música, si no estás oyendo esto, pero que estás oyendo, no se puede vivir ese ritmo, no se puede, ese ritmo, tiene un nombre, que nadie se atreve a decir, pero que en este grupo de oración, y aquí reunidos, si lo podemos decir, esclavitud, es una esclavitud, pero como resulta que esos jóvenes, tienen independencia en la decisión, pero dependencia en los recursos, entonces la esclavitud, y la esclavitud de quién, de los papás, papi, cómprame, papi, cómprame, papi, cómprame, entonces el papi, tiene que reventarse la espalda, porque si no, la hija será fea, sola, nadie la va a querer, en algún momento de la vida, tú tienes que tomar una decisión, y tú tienes que decir, yo voy a ser solamente un consumidor, esa pregunta hay que hacérsela, la verdadera liberación femenina, tiene entre sus puntos, esa será otra predicación que daré, si me vuelven a invitar a este grupo, cuál es la verdadera liberación femenina, uno de los puntos de la verdadera liberación femenina, es ya no soy esclava, de los trapos, y del publicista que me dice, compra, compra, y ahora compra esto otro, y después compra esto, ya no soy esclava de esos señores, esa sí es liberación, esa es liberación, cuarto punto de las actitudes básicas, tu lenguaje más perfecto, es tu cuerpo, tu cuerpo es tu lenguaje, si tú usas mal tu cuerpo, te vuelves borroso, tu lenguaje es tu cuerpo, hay una cantidad de artículos interesantísimos sobre este tema, si uno sabe dónde buscar en internet, uno de ellos va a ser publicado en mi boletín, el día martes, si Dios permite, el martes próximo va a salir uno que es muy interesante, sobre qué les pasa a los muchachos y a las muchachas, cuando juegan con el temita de que, yo beso aquí, yo beso allá, yo abrazo aquí, yo agarro acá, aquí beso, aquí abrazo, aquí agarro, agarro beso, toco, 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 ¿qué le pasa al corazón humano cuando está con el cuento del besito y la agarradita y el toquecito con todo el mundo? ¿qué le pasa? ¿le pasa que nada significa nada? Nada significa nada, claro, vamos a suponer que soy un joven de un grupo de oración en un lugar muy especial, realmente único de La Paz, ustedes saben de qué lugar estoy hablando, por supuesto, soy un joven en ese grupo de oración y resulta que hay una joven que me parece realmente hermosísima, me parece muy especial y resulta que un día yo le cuento a ella todo lo que ella significa para mí, mejor dicho intento contárselo, pero claro la tartamudez, el nerviosismo no me ha dejado, el hecho es que al final nos abrazamos y ojo, no puede ser, nos besamos, ¡ay! muy romántico, loco de alegría, llamo a mi amigo y le cuento, imagínate, imagínate, como aquí dicen con el artículo determinado, aquí no dicen Julia, sino la Julia, imagínate, tengo que contárselo a alguien, perdóname que te llame a las 11 y cuarto de la noche, pero te voy a contárselo a alguien, ¡la Julia me besó! y dice el amigo, a mí también, ¿cuándo serían como las 3 y media de la tarde? no vayas a colgar, me dice mi amigo, no vayas a colgar que me está entrando otra llamada de Roberto, ¡ah no! Roberto dice que también, también lo besó a él, ¡ah! bien, gracias, ok, gracias, 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 no significa nada, entonces, si ustedes, estimadas damas, esto vale para las damas, pero vale igual para nosotros, sino que lo entienden más rápido las mujeres, y es necesario que lo entiendan más rápidamente las mujeres, si ustedes quieren valorar su boca, ya saben lo que tienen que hacer, desvalorizar la que es, para el Roberto, para el Pedro, para el Antonio, para todos hay, esa es la manera de desvalorizarla, ya sabes cuál es la manera de valorizarla, y aplícale eso a todo lo demás, aplícale eso a tu piel, entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que lo que la iglesia dice, por ejemplo, sobre la castidad, sobre el pudor, es una cosa fantástica, es proteger el valor de lo que tú eres, porque lo mismo hay que decir de lo demás, ah, si no, yo si me acuerdo, los senos de la Julia, si yo me acuerdo como son, se los describo, ¿qué valen esos senos? ¿qué valen esos besos? esa mujer se volvió borrosa, no solamente borrosa en el sentido de que lo suyo ya no significa nada para los otros, sino que ya no significa nada para ella misma, ya ella tampoco sabe cuándo quiere y cuándo no quiere, ni a quién quiere, no sabe nada, por supuesto, una persona borrosa es ideal para manipularla y para usarla, pasamos a la tercera serie, acuérdense, cuatro por cuatro llevamos dos series de cuatro, la primera, las disposiciones de ánimo, la segunda, las actitudes básicas, pasamos a la tercera serie, la tercera serie es, protección, si, o sea, uno no tiene que ser paranoico, pero uno tiene que aprender a protegerse hermano, sucede que ustedes, queridos jóvenes, son demasiado importantes, y en el fondo ustedes lo saben, cualquier cosa que se vaya a hacer en este planeta, necesita de ustedes, cualquier cosa, la iglesia necesita de ustedes, la política necesita de ustedes, la ciencia necesita de ustedes, el deporte necesita de ustedes, todo lo que vaya a tener vida necesita de los jóvenes, eso quiere decir, que la juventud es la época de la vida, donde uno recibe el mayor número de propuestas, y dentro de esas, el mayor número de propuestas, tontas, crueles, o incluso, perniciosas, pervertidas, entonces, hay que saber protegerse, primera protección, a mí esta me encanta, desconfía, digo yo, a mis queridos jóvenes, hombres y mujeres, queridos muchachos, desconfíen ustedes, de los que venden millones de copias, de la receta, para ser original, ¿cómo juegan con los jóvenes? Como yo ya tengo que reconocer, honestamente, porque el espejo así lo dice, y lo mismo, mi registro civil, me tengo que reconocer que, cronológicamente, no pertenezco a la juventud, eso me permite, mirar con una mezcla de cercanía, de cariño, y también de distancia, de saludable distancia, de lo que sucede en la juventud, y a los jóvenes, les venden la receta, de la originalidad, y todos la compran, y todos siguen creyendo, que son originales, para ser original, se necesita, que te pongas, un aro, en tu fosa nasal, claro, los primeros jóvenes, que salen con su aro, ¿qué más? ¿bien? ¿todo bien? claro, son muy originales, pero como resulta, que la misma receta, la compran todos, entonces, todos resultan, con el aro, todos resultan, con el tatuaje, todos resultan, con el mismo peinado, todos resultan, con los mismos zapatos, todos resultan, abortando a la misma edad, todos resultan, cometiendo, los mismos pecados, como sacerdote, a veces me da un poco de rabia, con los jóvenes, a veces cuando me siento, a confesar, jóvenes, siento la tentación, de pararme y decir, oiga, pero sean originales, los pecados hermanos, es que repiten, los mismos pecados, sean originales, pero como a todos, les vendieron lo mismo, a todos les vendieron la idea, que la masturbación es normal, listo, entonces, todo el mundo entra por ahí, a todo el mundo le vendieron, como está sucediendo, en varios países, entre ellos, uno de los que está peor, es Canadá, quien lo creyera, les están vendiendo la idea, pero a presión, en los colegios, y como sea, que la diversidad sexual, y que, y que dele, y que hay que aceptarlos, y que, mejor dicho, el que no sea bisexual, sienta cerrado, entonces, ¿qué pasa? todo el mundo, a sentirse bisexual, oiga, somos discípulos estúpidos, del sistema, y todo el mundo, lo repite, ¿cuál es la manera entonces? hay dos caminos, cuando uno se da cuenta, de que tratan, de uniformarnos, quedan dos posibilidades, una posibilidad, es, declararse uno, un anarquista, entonces, uno se vuelve anarquista, pero ahora que soy anarquista, ¿cómo me visto? pues entonces, veo en internet, cómo se visten, los otros 200 millones, de anarquistas, todos los anarquistas, se visten igual, entonces, empiezan a vestirse así, todos de negro, y todos tienen así, la misma mirada, el que no le creo, por eso, ya, fotocopias, todos los anarquistas, son una fotocopia, ah, me voy a volver satánico, todos los satánicos, lo mismo, la misma cosa, que toca mutilarse, una falange, que toca matar un gato, que toca sacrificar un bebé, ni en eso, son originales, la verdadera originalidad, la verdadera originalidad, solo empieza cuando se busca la verdad, entonces, estamos en la fase de protección, cuatro series de cuatro, estamos en la tercera, dentro de la tercera serie, que es protección, la primera línea de protección es, desconfía de la gente, que te vende la receta de la originalidad, desconfía de eso, segunda, quien te invita a rebelarte contra todo, que eso es una tentación, también en la juventud, no creo en nada, listo, soy libre, no creo en nada, los que no creen en nada, leen las mismas fuentes, leen, un filósofo llamado Nietzsche, otro filósofo llamado Schopenhauer, dice el libro del Ecclesiastes, en la Biblia, nada de nuevo bajo el sol, no, entonces, todos esos rebeldes, son vendidos a uno de esos sistemas, son vendidos a Nietzsche, son vendidos a Schopenhauer, son vendidos al comunismo, el comunismo sube y baja, y se pone de moda, en ciertos momentos, en una época se puso de moda el existencialismo, entonces era muy chistoso ir a Francia, porque lo que era de moda, era ser existencialista ateo y prosuicidio, entonces existencialista que se respetara, tenía que estar considerando seriamente terminar con su vida, pero tenía que decirlo como si fuera una proclamación de fe, creo que lo mío va llegando a su final, ¡guau!, lo digo, mira, los que te invitan a rebelarte contra todo, quieren adueñarse de ti, oigan esto queridos jóvenes, y ustedes tienen una experiencia de pandillas, que es relativamente cercana, y las pandillas son el mundo de esto que estamos diciendo aquí, ¿cómo funciona una pandilla? ¿cómo es el jefe de una pandilla? el jefe de una pandilla tiene que lograr dos cosas, una fácil y otra difícil, les voy a enseñar a ser jefes de pandilla, o mejor les voy a enseñar cómo actúan los jefes de pandilla para que no caiga en eso, ¿cómo obra un jefe de pandilla? el jefe de pandilla tiene que lograr dos cosas, primera, tiene que lograr que tú desprecies la autoridad oficial, la autoridad del Estado, la autoridad de la policía, la autoridad de los papás, la autoridad de la iglesia, eso es relativamente fácil, porque claro, cuando uno es joven, uno está en la edad de la independencia, entonces, ¿qué más quiere uno, sino que le hablen mal de los papás? esa parte es fácil, y el jefe de pandilla obra así, el jefe de pandilla necesita que tú desprecies y que sientas ira con la autoridad tradicional, esa parte es fácil, eso no es difícil de hacerlo con un joven, no hay sino que encontrar a ese joven en un momento en que esté bien amargado, así como que no se soporta el mismo, y hacerle caer en cuenta, o hacerle creer que todos sus males dependen de que la iglesia no lo deja ser feliz, de que el Estado no lo deja ser feliz, de que este sistema educativo es una porquería y no prepara, que eso es fácil, esa parte es fácil, o sea, hablar mal es fácil, es barato y es fácil, ¿cuál es la parte difícil de ser jefe de pandilla? que a medida que tú vas desacreditando las otras autoridades, tienes que irte acreditando tú, como el bueno, como el duro, como el sabio, como el líder, y esa es la trampa, entonces el jefe de pandilla tiene que enseñar al jovencito a desconfiar de todo, menos de la pandilla y menos del jefe de la pandilla, así funcionan las pandillas, es enseñarte a desconfiar de todo para que confíes solamente en él, o en ella, es enseñarte a despreciar todo para que únicamente ames si seas fiel a tu pandilla, por eso esta línea de protección, quien te invita a rebelarte contra todo, es porque quiere adueñarse totalmente de ti, desconfía de esa gente que trae ese lenguaje, de que el mundo, que la vida es una porquería, y la gente, que los papás, desconfía de eso, tercera línea de protección, la verdadera grandeza, no se construye humillando a nadie, no creas en la grandeza que supone destrozar los intereses, destrozar la vida, destrozar los derechos, destrozar las posesiones, de alguien por pequeño que sea, la verdadera grandeza no tiene ese sello, si un partido político pretende hacerse grande destrozando a unos, ahí hay un grave error, ahí hay algo que revisar, si mi mejor manera de ser protestante es diciendo que todos los católicos van para el infierno, o si mi mejor manera de ser católico es decir que todos los protestantes son brutos, ahí hay algo malo, la grandeza verdadera no se construye destrozando la fama, el nombre, los intereses o los derechos de otros, cuarta línea de protección, es necesario que te examines a ti mismo, hazte a menudo esta pregunta, querida amiga y querido amigo, hazte esta pregunta, yo que bien le hago a mis amigos, yo que bien le estoy haciendo a mis amigos, lamentablemente esta es una pregunta que no se hace en los jóvenes hoy, cuando yo hablo con los jóvenes, porque yo no solo hablo de los jóvenes sino que hablo con los jóvenes, cuando yo hablo con los jóvenes, una cosa que me llama la atención es que siempre que hablan de la amistad, hablan de cómo se sienten con sus amigos o con sus amigas, entonces les pregunta uno, a ver, cuéntame para ti, ¿qué es una amiga? bueno, para mí una amiga es una persona con la que yo puedo ser auténtica, una persona con la que me siento bien, una persona que me comprende siempre, una persona que cuando yo estoy mal me levanta, una persona que cuando yo estoy bien celebra conmigo es, todo el lenguaje es lo que la otra persona me va a dar a mí y cómo yo voy a ser el centro, ¿qué tal si cambiamos ese esquema y entramos en una línea de verdadera autocrítica? ¿qué tal si por ejemplo nos preguntamos, oye, ¿yo qué bien le hago a mis amigas? ¿yo qué bien le hago a mis amigos? esta pregunta yo la lanzo en primer lugar para nuestros jóvenes, pero esa nos vale para todos, estimada señora, haga usted una lista de sus amigas, entonces ahí aparecerá la Julia, la Claudia, haga la lista de sus amigas señora, y luego, haga este ejercicio, cada cuanto habla con ellas, y sobre todo, ¿qué bien trae su amistad, la suya, a esa persona? es sorprendente para muchos jóvenes darse cuenta que en realidad, el único bien que supuestamente aportan es, no, yo he estado ahí, yo he estado ahí, pues está muy bien que estés ahí, pero la pregunta no es si has estado, la pregunta es, ¿qué bien le trae a tu amiga que tú estés? ¿cuáles son los bienes? ¿es ella una mejor mujer, una mejor persona, una mejor estudiante, una mejor católica, gracias a ti? y esta pregunta, sí que es interesante, cuando un grupo de oración toma una actitud misionera, conversando con algunos de los jóvenes de este grupo, me alegró tanto oír como algunos han sabido ser buenos amigos de sus amigos, porque es mi amigo, quiero que le llegue esta bendición que yo estoy conociendo, eso es ser amigo, por Dios, ser amigo no es, yo he sabido estar con él, él ha sabido estar conmigo, el día que él se iba a tirar del puente, ahí estábamos los dos, y yo supe estar con él, de hecho, alcancé a tomarle una foto y la puse en su Facebook, yo supe estar, no sea tonto, el problema no es saber estar, el problema es traer vida a las personas, el problema es hacer el bien, cuál es el bien, el bendito bien que usted le hace a sus amigos, un bien que la gente pueda decir, oiga, desde que ella se volvió amiga de mi hija, mi hija ha mejorado, veo mejor a mi hija, gracias a esa amistad, me gusta ese grupo, eso es ser amiga, pasamos al último punto, los últimos cuatro, que es el rostro cristiano, lo primero, mira, si hay una edad, en la que tienta más la soberbia, esa es la edad, que necesita más que te rindas ante Dios, una de las causas principales de ateísmo, o casi digo ateísmo entre comillas, en la juventud, es que Dios se mira como un límite a la propia libertad y a las ganas de experimentarlo todo, entonces como Dios es un estorbo, mejor quito ese estorbo, mejor me vuelvo ateo, mejor ignoro la iglesia, pues yo te digo, detrás de eso lo que hay es la entronización del yo, y aquí me fascina el lenguaje, la renovación carismática por la claridad que tiene, convertirse es darle el trono y la gloria a Jesús, y eso es para el niño, para el niño, para el otro niño, para el jovencito, para el adulto, para el anciano, para todos, no importa tu edad, ser de Cristo es rendirse ante Él y darle su trono, no te salgas de ese lenguaje, porque tienes 13 años, porque tienes 15 años, porque tienes 17 años, Cristo también tuvo 13, 15 y 17 y a los 13, 15 y 17 estaba amorosamente en obediencia al Padre, entonces ten presente que la juventud nos tienta una forma de vanidad y de soberbia y ten presente entonces que es una edad en la que tienes que reforzar los ejercicios de rendirte ante Cristo, por lo menos una vez a la semana, pero yo diría una vez al día, es necesario que te postres ante el Señor y que le digas, Señor sé que la soberbia puede adueñarse de mí, Señor quiero que tú seas mi Señor, quiero llenar, como dice esa canción que me fascina, quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero que tú seas el que ocupa el lugar central en mi vida, segunda sugerencia, ten presente que no puedes darle la espalda a Jesucristo sin darle la espalda a lo mejor de ti, ten presente que el único que perdería en una traición al Señor eres tú, y esto quiere decir que es indispensable que tú descubras solo de cara a mi Señor, no de espalda, solo de cara a mi Señor encontraré la verdadera alegría de mi juventud, encontraré el verdadero camino de mi crecimiento como persona, tercera sugerencia, busca la verdad hasta el fondo, te encontrarás con una cosa, cosa, que se llama la iglesia católica, mira, es muy importante cuando somos jóvenes, en todas las edades, pero sobre todo en la juventud, es muy importante empeñarse en la búsqueda de la verdad, no te quedes simplemente en que como mi grupo es católico, yo soy católico, no, hoy no basta eso, entre tus amigos tienes unos que se llaman cristianos, y que no son católicos, entre tus amigos o entre tus vecinos tienes gente de otras ideas, tienes ateos, adventistas, mormones, así que hazme el favor, tú necesitas prepararte, hay lugares muy buenos en internet donde puedes prepararte, muy económico, y hay lugares excelentes, obras, que puedes utilizar, si yo tuviera que recomendar un solo sitio de internet para no sobrecargar la memoria de ustedes, el sitio que les voy a recomendar, creo que es el mejor para las dudas de fe y para todo ese cuento con los protestantes y con los ateos y con la gente que critica la inquisición, el mejor sitio de internet que yo conozco se llama así, todo pegado, apologética católica, punto, ol, apologética, apologética es la parte de la formación cristiana que tiene que ver con la defensa de lo que uno cree, entonces, como si fuera una sola palabra, apologética católica, punto, o, r, g, para que lo grabes, y si tuvieras que quedarte con un libro, un solo libro, para comprar, después de la Biblia y después del catecismo que se supone que están en todo hogar católico, el catecismo es buenísimo, pero además de la Biblia y el catecismo, si tuviera que recomendarte un solo libro, el libro sería para salvarte, escrito por un padre jesuita llamado Jorge, Lorin, fíjate, no te recargo la memoria, apologética católica, punto, o, r, g, en internet, para salvarte, es un libro, se puede bajar también en internet, pero si lo quieres tener físico en tus manos, tienes que prepararte, tienes que prepararte, no basta con decir uno simplemente aquí estoy, mire, yo quiero muchísimo este país y parece que cada vez que vengo lo quiero más, pero les voy a decir una cosa, si hay algo que me ha dolido como una herida abierta de Bolivia, desde la primera vez que vine a La Paz, es ese cuento de que aquí la gente, con una irresponsabilidad absoluta, deja a su grupo carismático, católico y se va a donde los evangélicos, deja a su grupo carismático y se va a donde los pentecostales, total allá también cantan, total allá también predican, total allá también hay dones, y además allá como que no sé, como que me gusta más, oiga, eso es entre otras cosas, además de ser una muestra horrible de ingratitud, entre otras cosas, demuestra una ignorancia tan espantosa, oiga, como es que dejan la Eucaristía así, y los más tentados de esos son ustedes los músicos, y usted es músico, los músicos son los más tentados, porque claro, ellos ven un, ¿cómo es que se llama este señor? Witt, hay un Witt, Marcos, Marcos Witt, ellos ven los conciertos de Marcos Witt, y aparece el hombre, y wow, y el estadio, y el concierto lleno, y además al fin y al cabo lo que está diciendo es lo de la Biblia, y además, no, ¿cuál puede ser el problema? Los músicos se sienten muy tentados, y además ellos sí graban buenos CDs, y a ellos sí se los compran, entonces, ¿qué pasa? Que se necesita recordar, no puedes darle la espalda a Jesucristo, no puedes dársela, sin darle la espalda a lo mejor de ti, busca la verdad hasta el fondo, y encontrarás la Iglesia Católica, la historia, por ejemplo, para los que son más inquietos, porque aquí hay estudiantes universitarios, son inquietos, eso vuelan en ese internet, busquen por favor, John Henry Newman, él nació anglicano, se convirtió a la Iglesia Católica, ¿qué sirvió para la conversión de él? la búsqueda de la verdad, él empezó a estudiar historia, historia, que es lo que no hacen nuestros muy amados evangélicos, estudia historia, señor evangélico, para que se dé cuenta que su bendito culto, empezó anteayer, y que las ideas que usted predica, como si fueran la Biblia, empezaron en el siglo XVI, eso empezó en el siglo XVI, papá, en el siglo XVI, y ellos quieren presentarse como testigos de la Biblia, ¿qué Biblia? una Biblia mutilada además, y las razones por las que Lutero mutiló a la Biblia, fueron razones judías, o fueron razones cristianas, entonces estudie, la verdad será siempre un aliado del católico, siempre, estudie, último consejo, porque, como en la otra oportunidad también aquí, pues ya acá se van a servir el desayuno, último consejo, toma en serio tu fe, toma en serio tu fe, entonces me preguntan muchacho una vez, padre eso me lo han dicho muchas veces, pero explíqueme, ¿qué es tomar en serio la fe? lo que se me ocurrió decirle fue esto, mire, cuando tú tomas en serio algo, ¿qué le das? le das tu tiempo, le das tu dinero, y le das tu afecto, entonces tú estás casi en los exámenes finales, tienes mucho que estudiar, pero resulta que hay un partidazo, es un partido muy importante, es el partido al que se viene hablando desde hace 20 días, se va a enfrentar un equipo, impresionante y maravilloso, llamado, con otro equipo, llamado, se van a enfrentar los dos equipazos, y ese partido, ese partido, mire, es que es de vida o muerte, pero yo tengo mucho que estudiar, entonces llega un momento en el que la persona dice, bueno, que el partido, el estudio, el estudio, el partido, mi futuro, el presente, el presente, el futuro, el partido, ya sé, me voy al partido, así después casi no duerman, y la gente se va a su partido, ¿por qué hacen sacrificios? porque es importante esa presencia en el estadio para ellos, entonces, ¿qué es tomar en serio la fe? dele tiempo, saque tiempo para la fe, ¿qué es sacar tiempo para la fe? tiempo para vivir los sacramentos, tiempo para venir al grupo, tiempo para comprometerse, tiempo para apoyar, de tiempo hermano, pero como el número de horas del día está limitado, dar tiempo, ¿qué implica? recortarlo de otras cosas, entonces, menos perdedera de tiempo, y más utilización lógica del tiempo, para que yo pueda evangelizar como me pide el grupo, eso es tomar en serio la fe, ¿qué más es tomar en serio la fe? cuando algo es importante para usted, ¿usted qué más hace? ¿qué más invierte? ¿ah? dinero ¿ah? unos cuantos pesares, ¿no? porque si usted llega allá al estadio y dice, mire yo soy fanático de toda la vida, por favor déjeme entrar, no, usted tiene que, comprar, usted tiene que comprar, usted tiene que pagar, y usted entrega de su dinero por aquello que es importante para usted, entonces para resumirle, tomar en serio la fe, queridos jóvenes, ¿qué es? que en tu tiempo, esté Dios, esté tu grupo, esté la iglesia, esté la evangelización, tomar en serio la fe, ¿qué es? que en tu presupuesto, no, pero es que yo no manejo nada de plata, yo no tengo ningún dinero, yo nunca tengo dinero, yo también fui estudiante, yo también utilicé esas disculpas, uno siempre tiene dinero para las cosas que le interesan, porque usted no se vistió con limón más en la calle, usted supo de dónde sacar ese dinero, lo que es importante para usted, usted le saca dinero, y dele su afecto, dele su cariño, dele su amor, son las recomendaciones, para que tu vida tenga un verdadero rostro cristiano. Gracias. 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 Gracias.